Hola amigos como estan espero que se encuentren bien o les traigo un nuevo video para el canal Y bueno chicos hoy les traigo como duplicar coches mas explicado y mas detallado Lo que necesitamos es el centro de operaciones movil, es el bunker y es las instalaciones Cualquier instalaciones y cualquier bunker creo que las mas comunes son las de aqui Así que bueno cualquiera no perjudica en nada Así que bueno chicos una vez ya teniendo el bunker, las instalaciones, el centro de operaciones movil Y el carro que vayamos a duplicar que tambien es cualquier carro no simplemente el que yo tengo Ustedes pueden duplicar cualquier carro pero yo les recomiendo duplicarlos del arena war Ya que esos vehiculos no se devaluan, siempre te los pagan muy bien Y bueno valen bastante vale chicos a mi me dan 1.800.000 por este vehiculo Así que bueno esta super bien vale Así que bueno ahora si lo que tenemos que hacer chicos es meter el vehiculo Que vayamos a duplicar en el centro de operaciones movil Lo metemos rapidamente porque ustedes me van a decir Ivan porque lo metes aqui y no lo metes en el bunker Porque ultimamente he visto que Rockstar Hagan de cuenta que no se si soy el unico Al momento de meter mi vehiculo adentro del bunker Me lo desaparece automaticamente No se preocupen no pasa nada Nada mas se salen del bunker y lo vuelven a solicitar Pero no pasa nada entonces yo para que no pase esto en el video Lo que yo hago es sacar el centro Y pedir el vehiculo personal Y lo meto ahi vale Así que bueno chicos una vez explicando todo esto Ya adentro del vehiculo que vayamos a duplicar Ya sea el deluxo, el slamba, el laopresor Cualquier vehiculo que quieran duplicar Debe estar aqui adentro en el centro vale Así que bueno chicos Unicamente ahora lo que necesitamos Es meter el vehiculo al bunker Vale chicos metemos el vehiculo al bunker Así nos subimos y lo metemos Ahí esta chicos lo vamos a meter rápidamente Acá esta, acá esta Así rápidamente lo metemos chicos Y listo ok Ahora si lo unico que vamos a hacer es meter el bunker rápidamente Y los veo en camara rápido Y bueno chicos unicamente lo que tenemos que hacer A continuacion una vez ya adentro el vehiculo El centro operaciones movil lo que tenemos que hacer es sacar el vehiculo del centro vale Lo sacamos rápidamente Acá esta lo sacamos Y listo chicos ok Lo que tenemos que hacer tambien es tener el... Las instalaciones con un LGRH8 ok Nos metemos en internet por si no lo sabes comprar Legendary ordenar por precio Y lo compramos ok LGRH8 Acá esta le escogemos un color Comprar Instalaciones Y listo vale chicos Tenemos que tener por ejemplo Te explico Si tu quieres duplicar 10 Isis o 10 carros Tienes que tener 10 LGRH8 ok Porque te recomiendo que tengas el LGRH8 Ya que ese vehiculo no se devalua ni mucho menos ok Así que bueno te recomiendo 100% duplicar con el LGRH8 ok Como duplicar Iván ok Llena tu tus instalaciones de LGRH8 Porque si metes un vehiculo de la calle Puede que tus vehiculos no valgan ni un peso o asi vale Así que bueno por eso yo les recomiendo tambien duplicar con los de la Arena War Ya que esos vehiculos nunca pasa el error de que no valen ni un peso o asi ok Así que bueno chicos una vez dejando todos estos errores atras Lo que tenemos que hacer ahora es Vean aqui aparece el vehiculo aparcado en el bunker Lo que tenemos que hacer es ponerlo en este subnivel Asi dos llantas hacia arriba dos llantas hacia abajo Y adentro de esta raya ok Una vez adentro de esta raya le apretamos doble triangulo O doble Y Ahí esta y dejamos la puerta abierta ok chicos Asi que bueno una vez dejando la puerta abierta Nos vamos a menudo interaccion o panel de control Estilo Y nos cambiamos de conjunto por cualquiera vale Van a ver que aqui abajito va a aparecer un circulito cargando Y bueno chicos una vez terminando que carguen el circulito que esta cargando los datos de Rockstar Lo unico que tenemos que hacer es irnos a nuestro bunker E irnos a nuestras instalaciones rapidamente Que chicos muy importante no tienen que sacar ningun vehiculo personal Como personal no tienen que sacar ningun vehiculo de otra parte ok Tienen que sacar en este caso yo voy a sacar el vehiculo de lo que viene siendo mi seguro ser Que si ustedes tienen seguro ser les recomiendo que hay vehiculos gratis Y asi ok chicos en este caso yo lo tengo gratis Asi que lo que hago yo es que es gratis pues me conviene un poquito Ok chicos una vez ya llegando a nuestras instalaciones Lo que tenemos que hacer es bajarnos rapidamente Ya saben tenemos que tener instalaciones Bunker Una LGRH8 adentro de las instalaciones Tenemos que tener un amigo con diferente punteria Y nos tenemos que ir a la parte de menú interacción Ocultar actividad personal Vamos a mostrar para que aparezca el mapa Lleno de todas las actividades Y listo ok Asi que bueno chicos una vez ya teniendo todo eso listo Ya teniendo las actividades en el mapa Ya teniendo las instalaciones El LGRH8 que es el mas interesante Mas importante en este truquito Lo que tenemos que hacer a continuacion Es meternos a nuestras instalaciones Y liberamos a cabo la cinemática Que la verdad que es un poquito tedioso Ese truco la verdad que esta super facil Ya cuando lo practicas ya bastantes veces La verdad que esta super sencillo Y listo ok Una vez hecho esto chicos Lo que tenemos que hacer rápidamente Es buggearnos a la recepcion Muchas personas me comentan Que porque no hago el bug de refresco La verdad que se me complica un poquito mas La verdad esta de la recepcion es mas facil Nos acercamos a la presion Apretamos lechita derecha opciones Y listo chicos Nos metemos a la actividad No nos va a dejar Nos metemos a la cita online Fact de inicio de negocios criminales Entramos Círculo Mapa Entramos otra vez a la actividad No nos va a dejar Buscamos cualquier otra actividad X Círculo Círculo O en el caso de Xbox BBBBB Y listo Yo voy a estar Buggeadisimos Así como estan viendo pantalla Así que bueno chicos Así que bueno chicos lo que queda hacer ahora es irnos rápidamente a nuestro LGRH Ok chicos Ok chicos una vez ya estando en nuestro LGRH8 lo que tenemos que hacer es acelerar, acelerar masivamente Nos dejamos de acelerar y nos vamos a un amigo con diferente puntería Así que bueno chicos nos seguimos rápidamente al vehículo Vamos rápidamente en este caso yo quería cerrar la puerta pero no se puede Así que bueno chicos nos vamos rápidamente sin pensarlo a un amigo con diferente puntería Aceleramos masivamente ya sea Xbox o Play 4 Aceleramos masivamente un amigo con diferente puntería 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 Aceleramos masivamente un amigo con diferente Aceleramos masivamente un amigo con diferente Aceleramos masivamente un amigo con diferente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!